...de agradecimiento, de celebración a la patria, de honrar nuestras tradiciones, de historia nacional, de unidad, de más allá de cualquier diferencia, en estos momentos los chilenos y chilenas nos unimos tras los colores de la bandera con mucho orgullo, cantando el himno nacional, con mucho orgullo, bailando cueca, en la fonda, brindando, reflexionando también sobre el sentido más profundo de esta conmemoración, que es la libertad. Son 213 años desde que nos independizamos y nos ganamos el derecho a forjar nuestro propio destino. Y eso a todos nuestros antecesores se lo debemos y se lo agradecemos y tenemos que honrarlo. Y esa libertad hay que cuidarla, cuidando la democracia, cuidando nuestra patria y cultivando también la solidaridad entre nosotros. Quiero destacar la humilidad de hoy. Ustedes saben que yo no tengo el don de la fe, sin embargo, respeto profundamente a todos quienes practican los diversos cultos. Y me parece, bueno, que tanto ayer en la Catedral Evangélica en Puente Alto, como hoy día se hicieron llamados muy potentes por parte de las diferentes iglesias de nuestro país a la unidad, al reconocimiento, a la solidaridad. Y en particular destaco en la humilidad de hoy, cuando se nos invita a no pasar de largo frente al que sufre. A no ser indiferentes. A no dejar de actuar ante el dolor. Y creo que ese mensaje es tremendamente potente y lo tenemos que practicar todos los días, por lo menos a mí me inspira en el ejercicio de gobierno. Bueno, aprovecho de saludar a todos y todas, a invitarlos a que celebren, que celebren harto, que celebren con responsabilidad, por cierto, que si van a tomar que no manejen, y en eso insisto muchísimo, por favor, no sean más valientes ni más choros, y que disfrutemos en unidad y con harto cariño, en familia, con los amigos, estas fiestas patrias que nos llenan de unidad y de orgullo por nuestra historia. Nuestra historia que es común, es conjunta y que nos permite encontrarnos. Quedo atento si tienen alguna pregunta. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Presidente, ¿qué reflexión se hace tras el llamado del arzobispo a os a entregar información de forma anónima sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, cuyas familias han solicitado hace muchos años? Y también a preguntarle si cree que la iglesia hizo una autocrítica cuando el arzobispo señaló que causaron daño a las omisiones, lo que debimos hacer y no hicimos. Yo creo, y es reconocido, y de hecho hoy día se reconoció en la misma homilía, el rol importante que jugaron las iglesias en la defensa de los derechos humanos. Bueno, veía que había una comunidad vinculada al padre Esteban Gumusio, y se recordó el simposio por los derechos humanos de 1978, que fue además reconocido internacionalmente, liderado por el cardenal Raúl Silva Enríquez, pero donde también participaron cultores de otros creos. El rol que jugaron las iglesias en dictadura, en defensa de los derechos humanos, y en defensa también de la democracia, frente al terror, frente a la tortura, frente al abuso, frente a quienes decían que era mentira, yo creo que fue muy importante. Y la reflexión que hace es una reflexión hacia toda la sociedad. Quienes pudiendo haber hecho más, no lo hicimos. Y eso es algo que cada uno tiene que reflexionar, y yo valoro mucho el llamado que hace a quienes tengan datos, a entregarlos para poder conocer el paradero de los detenidos desaparecidos. Recordemos que en nuestro país hay más de 1.100 personas que no sabemos dónde están. 1.100 familias que están cruzadas por una herida que trasciende generaciones. Y cuando algunos medios se preguntan por la reconciliación y por el rol que deben jugar las distintas autoridades o cualquier persona, yo les digo que el mejor rol para la reconciliación es la justicia. Lo mejor para la reconciliación es la verdad, no el olvido. Es la memoria, la justicia y la verdad. Y creo que el obispo ha hecho una invitación muy potente en esa línea, nosotros institucionalmente como Estado, desde el plan de búsqueda, nos hemos comprometido institucionalmente a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que esté a nuestro alcance para conocer toda la verdad y colaborar en toda la justicia que le corresponde, por cierto, ejercerla a los tribunales en nuestro Estado de Derecho. Muchas gracias.